Se ponen por favor acá, al frente. Por favor, Alexis. Sí, acomódate acá, Alexis. Chicos, siguen pasando cosas extrañas, siguen habiendo situaciones muy, 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 muy penosas. Creo que la confianza que Producción les ha dado a ustedes y la que yo les he dado a ustedes es mucho más poderosa que cualquier cosa. Yo lo único que les he pedido a cambio es honestidad, como yo se las he dado a cada uno de ustedes. Siempre hemos velado para que ustedes estén bien. Siempre hemos velado para que los retos sean para superar sus cosas, sus condiciones, sus miedos. ¿Sí o no? Sí. Yo no tolero que me engañen. Yo no tolero que se pasen por encima la honestidad y el trabajo de cada uno de los maestros y de producción y de mí. Eso estoy muy en shock. Quiero que vean este video y quiero llegar a una conclusión con uno de ustedes. Pero este es el papá de muchos retos porque tiene que ver no solamente con sacarlos de zona de confort, sino de enfrentarlos a sus miedos. La primera persona que pasa, Dalia. ¿Qué? I will survive the Gloria again. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. No sé, me siento rara. ¿Por qué? Por las canciones que me tocan. ¿Por qué? Ay, no sé. ¿No te gusta la canción? Me gusta. Sí, me gusta escucharla, pero ni siquiera sé cantar en inglés. I'm thinking how you did me wrong and I was wrong. And I grew strong. You know. And I grew stronger. Gru. Vas. I should have. No, hombre, está padrísima. Te lo juro que es una super canción. Empieza a disfrutarla porque no eres linda. No te agudies. No te angusties. Ya tienes que respetar. Gloria, por Dios. Es muy rachuda, amor. No, es que me da mucho coraje. O sea, que me pongan... Se me hace súper injusto que me pongan algo en un idioma que no manejo. O sea, es como si alguien me ponen algo en italiano. O sea, no manches, no sé, inglés. Es ilógico que me pongan algo en inglés. Me da mucho coraje. Porque hay que afrontar no solamente un reto. O sea, hay que afrontar los miedos. Te las sepas o no, te las tienes que aprender. Dalia, no puedes abusar de nosotros. No, estoy abusando, profe. Y la verdad es que... Es el papá de muchos recos. O sea, es ilógico que me pongan eso y no me van a hacer como caer en un juego. Porque yo no... Me aprendo las canciones, cómo se pronuncian y mi pronunciación no es correcta. Es exactamente lo que necesitamos, Dalia. Yo lo que dije, profe, es que obviamente para estar ahí en un escenario a nivel nacional, mi pronunciación no es correcta y es lo primero que van a criticar. Y se me hace injusto claramente. Yo lo intento y lo puedo hacer. Van a criticar, Dalia, para. Lo intento y lo puedo hacer, pero no es correcta mi pronunciación. Esto no es una academia de inglés. Por eso... Escúchame. Es ilógico que me pongan algo en inglés y no es mi idioma, director. Entonces, tampoco es su género el tropical. Ella ha pedido. Tampoco es su género... No, es diferente, profe. Es diferente un idioma a un género. Perdóneme, Dalia. Perdóneme, pero es diferente un idioma a un género. Eso es simplemente lo que yo dije. Esto no es una academia de inglés. Claro que no. Vamos a escuchar tu canto. Jamás te han evaluado por inglés, ni a ti ni a nadie. Cuando digo canto en inglés, no criticaron su pronunciación. Y el que sí maneja el inglés, imagínese a mí que yo no sé. Es un problema de los críticos, no es un problema de la audiencia. La audiencia vota por lo que hacen, por su canto, por su expresión en el escenario, Dalia. Yo dije desde ayer... No, perdón. Escúchame, escúchame. Es que yo desde ayer dije, director, que yo lo iba a hacer. Yo lo hago. Lo que no puedo soportar es de que busques misericordia con los maestros, diciendo que no puedes cantar cuando lo puedes hacer, Dalia. Otra cosa, yo no busqué misericordia. Yo estaba aquí y me sentí mal. Y Lizy estuvo diciendo, dime, dime. Yo no le quería decir nada porque no me quería sentir más mal todavía. Yo dije, lo voy a hacer y punto. Pero Lizy estuvo insistiendo en que yo le dijera que tenía. Yo no iba a hablar sobre el tema. No es que no quiero que se vea algo que no es director. No es lo que se ve. Esto es claro. Sí, lo he hecho, pero no bien. Lo que tienes que hacer tú es hacerlo bien, Dalia. El punto. Cantar en un bar que nadie se da cuenta, que nadie te está criticando, que nadie se está fijando si pronuncias bien. Es diferente a que estés ahí a nivel nacional, internacional, y que te estén juzgando todo. El reto no es para que cantes bien inglés. De eso me encargo yo. El reto es de que lo hagas bien. Lo hago. Y que cantes como debes cantar. Así como la señorita tiene que expresar y romper sus miedos. Así como ella tiene que cantar un género que en su vida ha hecho, Dalia. Lo que no puedo soportar es el engaño. No es ningún engaño y lo digo tal cual como es. Tampoco berrinches. No es berrinches ni engaño y está tan claro todo lo que dije. He cantado en inglés y lo dije desde que estaba con Lizy. La he cantado, le dije, pero mal. ¿Por qué? Porque no sé inglés y no sé pronunciarla. Yo se lo dije tal cual y está ahí grabado también. ¿Por qué no pusieron eso? Es justamente tu reto, Dalia. Es justamente tu reto. Para mí no me vengan a decir que han hecho una cosa cuando lo han hecho realmente. Yo dije que sí lo había hecho. Has roto el esquema. Está claro en el video que dije que yo lo había hecho, director. Escucha ya. No ponga palabras en mi boca que no dije. Para, Dalia. Para. Tienes que hacerlo ya. Lo hago. El reto vuelve a ti. Ok, lo hago. Ok, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Y punto. No abusen. No abuso y no fue ningún engaño porque dije eso claramente. Para, Dalia. Para. Para. No quiero más abusos. Cada uno, sé perfectamente que a cada uno le duele en el alma el reto que cada uno tiene. Y me lo van a agradecer cuando terminen la academia. Aunque se vayan este fin de semana, entiéndanlo. Entréguense con el alma. Dejen de excusas y dejen de lloriquear en los rincones. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Nadie. No hay ninguna excusa, de verdad. Y ya es miércoles. Nada más quiero aclarar eso. Que tengo menos días para aprenderme una canción en un idioma que no manejo. Vamos a trabajar como se tiene que trabajar. Porque ni siquiera me han pasado nunca esa canción. No, por favor, Dalia. Ya. Tienen que afrontar los retos como les corresponde. Justamente esto es lo que tienen que evitar en sus vidas. Y no hay ningún rollo, señores. Quieren perder tiempo, piérdanlo. Quieren ser honestos, enfréntenlos. No llores, Dalia. Yo nunca dije cámbienme la canción, director. No quiero llantos. Quiero que te apliques. No, es que no es justo. Me aplico y lo voy a hacer. ¿Qué no es justo, Dalia? Eso que hagan es el tuyo. Y se acabó. Sí, lo hago. Pero ayer me cambiaron mi canción y estuve trabajando toda la noche en una canción que ahora no voy a trabajar. Es miércoles ya. Y todavía no tengo mi nueva canción. Que no me sé y no manejo la perfección en un idioma que no manejo. Eso es lo que no es justo, director. ¿Por qué me la cambian entonces? Sí, ese es mi reto desde un inicio y tengo que hacerlo. Yo nunca dije cámbienmela y no lo voy a hacer. Queríamos ser condescendientes en el sentido de que tú. Yo lo hago. Pero lo has hecho antes, Dalia. Lo he hecho, pero no bien. Ese es el engaño. Eso fue lo que yo dije. No es ningún engaño y lo quiero dejar claro. Nunca dije, jamás he cantado en inglés. Lo he hecho mal porque no lo sé hacer bien. Eso fue lo que dije. ¿O quieres problemas más grandes? No quiero problemas, pero quiero quedar lo que dije. No ponga palabras en mi boca que no dije directo. Para entonces, Dalia, o tomo medidas más fuertes contigo. Se acabó. No es un debate. No quiero que engañen más. No quiero que lloren más. Aplíquense, Dalia. No engañan a nadie. Escucha, te callas o quieres un problema más grave. No, no quiero un problema. Entonces, silencio. Punto. Tienes la aplicación de todos los maestros para estar contigo cerca, así como con todos los demás, para ir contigo hasta las últimas consecuencias y que saques tu canción al 100%. El inglés es tu karma. El inglés es tu reto. No importa que lo cantes mal. Dame la esencia del canto, Dalia. Sí, lo hago. Rompete la cabeza en el escenario. Es lo que he pedido siempre. A todos pónganos canciones en inglés. ¿Quieres un problema más grave, Dalia? A Silvia, a Alexis, que tampoco cantan en inglés. Dalia, cuando tú seas director y cuando tú seas productora de un programa, haces lo que quieres. En este momento es así. Cada uno tiene un reto. ¿Usted está a gusto con su canción? Sí, ahora sí. ¿Usted está a gusto con su canción? ¿Usted? Sí. ¿Usted? ¿Usted? Sí. Y son retos fuertes. Sí. Ya, Dalia, punto. No hay manera. No hay manera. Tú tienes una fortaleza que eres bastante versátil, cosa que no tienen los demás. Tu debilidad es hacer las cosas bien en este idioma. Y lo tienes que hacer, Dalia. Es un reto. No es una academia de inglés tampoco. Ya hablaremos con los jueces sobre esa parte para que por ahí no te ataquen. Pero tienes que aplicarte perfectamente bien y llevar las cosas al mejor destino posible, Dalia. Punto. Sí, lo voy a hacer. No es un debate. Para. No es un debate. Ya para, Dalia. Para. Esa reactividad, tómala para fabricar algo positivo de tu canción. ¿Alguna duda? No quiero. Ya se lo dije a usted ayer. No quiero que se vayan inmediatamente al track del dolor. Ya no. La vida no es para eso. La vida no es para eso. Ponle en reto. No hubieras aceptado la canción en inglés. La quiero hacer. Sí o no. Yo, gracias por tener condescente conmigo, pero sí lo puedo hacer. Lo he hecho antes. Yo ayer se lo dije. ¿A mí? Cuando me dijo que no podía cantar la canción, yo le dije, yo la voy a hacer. O sea, ese día está grabado, directora. Ahí están las cámaras todo el rato. Bueno, perfecto. Tienes el tiempo. Yo se lo dije. Tienes el tiempo. Lo hago y punto. Yo me encargo que ese mediodía se te equivale. Lo vas a tener equilibrado. Aquí no estamos en circunstancias de molestar a nadie, Dalia. Estamos en un punto de equidad para todos. Entiéndeme. Entiéndeme. Lo vas a hacer. Sí. Y lo tienes que hacer bien. ¿Está claro? Sí. ¿Te toca a ti el montaje de ella o le toca a Carvallada? Yo no, no sé quién. ¿Carvallada? ¿Es Carvallada el que está contigo? Es la semifinal. Así es. Rompensela, por favor. Gracias.